Este es el nuevo éxito de este DJ que acabamos de traer, en esta ocasión directamente desde Chicago, Illinois, ok? Este va a ser un éxito inmenso, señores! Esta canción que van a oír, va a ser un éxito! Aquí, allá, y en la inmensidad Que llore la guitarra Que llore, que llore Suéltala Oina Huepa, huepa, huepa Desde la ciudad de los vientos Roque de Soñazosa Para todas las florecitas del mundo Las florecitas de Zumba Mi florecita Se dice yo Se dice yo Y en la audiencia Yo en la audiencia Yo te propongo que seas mía Mía, 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 mía Y que bailemos bajo la lluvia Bajo la lluvia Bajo una lluvia Con quien yo quiero envejecer Y la te late Al ser con como te vas Los garotos de bailar Tanto que te quitar Y te diste los labios Y me laste el corazón No, 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 no Ay, no, no DJ X's Te me当o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o me ask masked Y me mastere magisa Te me enamoro'o'o'o'o'o'o'o'o'o' Dale! 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 Estás bailando el estreno DJ DJ Exx Ves que el amor yo compre Mezcanos en el mundo Mezcanos en el mundo Princelaste el corazón LLEGAR 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 Es que ayuno de chiles A esa yo la chine Y la Dianita Ahí sabe la Dianita